¿Te acuerdas de Quieren Volverme Loco? Una película navideña hecha por Ice Cube La historia trata de Ice Cube que después de ver al temache va por una mamá soltera llamada Susan Que tiene dos hijos Un día al ver la varada en la carretera le intenta ayudar Reparando su auto pero no tiene solución así que Nick se ofrece llevarla en su camioneta a todas partes Un día Susan tiene que ir a Vancouver pero Nick se ofrece llevar a sus hijos en avión Pero termina chantajeándolo y perdiendo el vuelo Por suerte terminan cambiándole los boletos para el tren Pero por mala suerte que los niños no se metieron termina perdiendo el tren también Ya harto se los lleva a su camioneta pero le va peor Los niños intentan escapar a cada rato Ice Cube termina peleando con camioneros persiguiendo un tren a caballo Y destruyendo su camioneta en el proceso En el último intento los niños logran escapar y llegar con su padre biológico Pero descubren que su papá no estaba enfermo Les mintió porque ya hizo otra familia y ya no los quiere ver Así que Nick los perdona y los comprende porque él pasó por lo mismo La película es buena y Ice Cube se la rifó con esta película y su secuela Pero dime ¿Tú te acordabas de ella? Vienes todos los días y haces las mismas preguntas No tenemos Pokémon, ni Digimon, ni Buffy, ni Bob Esponja, ni Superman y no es Robert